Medallón de plátano. No querrás dejar de comer esta receta. En un bol agregaré 150 ml de leche, un huevo, dos cucharadas de azúcar, una cucharada de sal, una cucharada de mantequilla derretida, 10 gramos de levadura biológica para pan y lo mezclaré muy bien. Antes de que se me olvide, dime en los comentarios en qué ciudad nos miras, para poder enviarte un abrazo especial. Finalmente iré añadiendo 300 gramos de harina de trigo, poco a poco, y moveré muy bien. Y el abrazo especial de hoy es para Angélica Herrera, de Argentina. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. Cuando no podemos seguir mezclando con la cuchara, es el momento de mezclar con las manos. Y lo mezclaré hasta que esté suave e incorporado. Y nuestra masa queda así. Voy a trasladar a una mesa con un poco de harina de trigo. Y voy a extender la masa. Y luego lo cortaré en tiras. Tomaré una de estas tiras y la envolveré a un plátano. Ah, y la masa no puede quedar demasiado espesa, para que al freír, no se desprenda del plátano. A continuación, cortemos el plátano en rodajas. Voy a poner aceite en una sartén y en cuanto se caliente pondré los medallones de plátano. Separaré y esparciré los medallones por la sartén. Cuando esté friendo a un lado, doy la vuelta para freír el otro lado. Y el aceite no puede estar demasiado caliente, para que la masa no se fría más rápido que los plátanos. Ahora voy a quitar los medallones, y dejaré que escurran. Para terminar nuestra receta, con un toque especial. Agregaré una taza de azúcar, y una cucharada de canela molida a un bol y mezclaré bien. Pasaré los medallones por esta mezcla. Y nuestros medallones de plátano están listos. Ahora solo disfruta. Espero que hayas disfrutado de nuestra receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Si llegaste hasta aquí, deja la palabra, plátano, así sabré que viste el video hasta el final. Hasta el próximo video, adiós.